Así continúan los trabajos de construcción de un sistema de tuberías para aguas lluvias y un colector en la comunidad San Felipe. Autoridad de Obras Públicas supervisaron los trabajos. Este es un conjunto de lagunas de laminación, de cisternas de laminación para proteger la vida de las comunidades. Aquí estamos protegiendo no solo a los más de mil habitantes de aquí, sino a cerca de mil habitantes de toda esta zona. Este proyecto que lleva un 55% de avance ayudará a las personas que viven en el lugar a evitar nuevas inundaciones por lluvias. Es una obra que se enmarca dentro del plan de reducción de vulnerabilidad en todo el cauce del arenal seco que viene desde el municipio de San Martín. La obra evacuará el agua proveniente de seis comunidades de Hilo Pango. La obra en junio, julio va a estar finalizada y entonces podemos venir a ustedes, hemos cumplido. Gracias a un estudio realizado en la zona, el MOP ejecuta las obras que son necesarias para reducir los riesgos que enfrenta la población. Para Teleprensa Canal 33, Ileana González.